Bueno, a ver, todos sabemos que estamos complicados en estas épocas, todavía estamos recuperándonos después del golpe que dio la pandemia, mucha gente está recuperando su trabajo, quizá no gana lo mismo que ganaba en el 2019, en el 2018 y llega el momento pues de ajustarse el cinturón y a veces esto es difícil, pero ¿cómo podemos hacer para reducir ciertos gastos que tenemos en el hogar? Así que aquí hay algunos consejos bastante prácticos. Uno de los primeros, ojo con este que es muy importante, hacer una lista de las cosas que realmente necesitamos, esto es muy importante, yo no sé cuándo ustedes harán sus compras, sus compras en el mercado, en el supermercado, porque uno tiene sus gastos diarios, para la comida, gastos de limpieza, las cosas que uno hace frecuentemente y que compra frecuentemente. Bueno, normalmente, usualmente estos gastos son semanales, quizá con la pandemia se han convertido en quincenales o mensuales. Importante, antes de ir a hacer las compras, hacer una lista. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? ¿Qué falta en la casa? ¿Falta papel higiénico? Bueno, sí, falta papel higiénico, falta detergente, quizá por ahí falta pasta dental, falta jabón, la comida igual. ¿Qué necesitamos para la comida? ¿Qué se va a cocinar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Pollo, menestra, tal? Entonces vamos haciendo una lista de lo que realmente vamos a necesitar, de lo que es esencial para vivir de una manera cómoda, tranquila. ¿Y cuánto nos va a costar eso? Los precios a veces varían porque va a depender también de la marca que usted decida comprar y a veces el precio también varía en función de las ofertas y de la calidad del producto. Pero es importante ir con nuestra lista de compras para poder ir haciendo los cheques respectivos. ¿Por qué le digo? Porque siempre que vamos al mercado o al supermercado vamos a vernos tentados, ¿no? Porque hay estrategias comerciales que ellos tienen para poder jalarnos y decirnos, por ejemplo, ¿no? Ahora que se acerca el Día del Padre, promoción 3x1, 3x1 en vinos, o compra un vino y el segundo, llévatelo a mitad de precio. Esta es clásica, ¿no? El segundo, llévatelo a mitad de precio. Y uno dice, no, pero mira, me voy a llevar el segundo vino a mitad de precio, la oportunidad de mi vida. Pero quizás, señor, señora, usted solo necesitaba un vino y se está llevando dos vinos, se está llevando un vino adicional que usted no necesitaba comprar y está gastando más porque usted quizá pensaba gastar solo 30 soles en comprar un vino, pero termina gastando 45 soles comprando dos vinos y un vino que usted no quería. Cambie el nombre que quiera, galleta, mantequilla, lo que usted quiera. Pero estas promociones a veces hacen que gastemos más de la cuenta y compremos cosas que realmente no necesitamos. Así que sea a veces o trate de ser mucho más inteligente que estas tiendas comerciales o estas estrategias de marketing. Ahora, a ver, esto va a depender también de cada familia, de cada persona, pero funciona muy bien y es un ahorro directo. Así, un golpe directo, al bolsillo, un golpe positivo. Cocinar para dos o para tres días. A ver, unos dirán, ¿de qué estás hablando, Omar? ¿De qué estás hablando? Si la comida es lo más importante del día. Muy bien, si usted necesita tener su comida del día bien cocinada, bien calientita y que tiene que ser diferente cada día, no hay ningún problema. Señor, señora, yo no dije nada. Pero a ver, si usted quiere ahorrar dinero, no hay mejor forma de ahorrar dinero que cocinando para dos o tres días porque aprovecha mucho más los ingredientes, no gasta tanta agua porque se necesita agua para cocinar, no gasta tanta electricidad, en función de cómo sea su cocina y no gasta tanto gas o GLP o el balón de gas doméstico, el gas natural. Entonces, se ahorra mucho en insumos, se ahorra mucho en, digamos, el combustible para cocinar, en energía para cocinar y también se ahorra, ¿qué más? Mucho en tiempo porque esa comida sirve para uno, dos, hasta tres días. Usted sabe, si tiene un refrigerador, lo puede poner en el congelador y no pasa absolutamente nada. Así que una estrategia, cuando tengamos que ajustarnos el cinturón y ahorrar un poquito más en determinadas fechas, pues es cocinar para varios días porque eso nos va a ayudar. Pero nuevamente, eso va a depender de cuánta importancia usted le dé a la comida, ¿no? Los peruanos le damos muchísima importancia a la comida, así que sigue muy difícil. Reducir los gastos en el ocio sin sacrificar la diversión. A ver, muy bien, nuevamente, no le digo que no se divierta porque uno dice, Omar, yo trabajo seis días a la semana, yo vengo a trabajar los domingos a las cinco de la mañana, entonces tengo solo el sábado para divertirme. Omar, el sábado me quiero tomar unas cervezas con los amigos, quiero ver una película, quiero comer algo, quiero salir a comerme un pollo a la brazo, una pizza. Muy bien, muy bien, no le digo que no lo haga. Pero si usted está en un plan de ahorro, de reducir gastos, no tiene que dejar de hacer las cosas, pero puede ver qué otras opciones tiene a la mano. A ver, uno de los ejemplos más claros cuando había cine era, a ver, no vaya al cine el sábado, pues vaya el martes, vaya el jueves, cuando hay promociones, cuando hay entradas dos por uno. Si va a comprar un pollo a la brasa y le gusta cierto restaurante, pues busque otro donde le cobren quizá un poco menos. Ya, si le cobran no 15 soles por el cuarto de pollo, sino 10 soles por el cuarto de pollo, y ustedes son cuatro, ¿cuánto se está ahorrando en un pollo entero? Es decir, buscar opciones, no dejar de hacer las cosas que nos dan diversión, nos gustan, hacen que el alma se sienta bien, como se dice, pero buscar cómo hacer que el alma se sienta bien, pero también que el bolsillo se sienta mejor. Eso es lo más importante. Con esto cerramos, claro y sencillo. ¡Gracias!